Yo admito que solía ser muy mala No bromeaban al decir que bruja soy Pero ahora encontrarás que mi camino enmendé Que firmemente arrepentida estoy Cierto es Por fortuna conozco algo de magia Un talento que yo siempre poseí Y últimamente no te rías Lo uso en favor de miserables Que sufren depresión patética Pobres almas en desgracia Que sufren necesidad Este quiere ser delgado Y este quiere una pareja ¿Quién los ayudó? Yo lo hice